Y sigue la gozadera con la descarga musical del sureste, el de guía Negra, ahí viene el panadero, ¿Quieres una concha o quieres un beso? Negra, también hay pan de queso, ¿Quieres una dona o quieres un cuerno? Porque la negra quiere pan, porque la negra quiere pan, porque la negra quiere pan Para su café, para su café, para su café, para su café Y goza a mi negra porque ya llegó el panadero con la descarga musical del sureste Negra, ahí viene el panadero, ¿Quieres un panpollo? ¿Quieres un capricho? Negra, también hay marquesos, hay ojos de pancha, ¿Quieres polvorones? Porque la negra quiere pan, porque la negra quiere pan Porque la negra quiere pan, porque la negra quiere pan Para su café, para su café, para su café, para su café Muévelo, muévelo, gózalo Y esto es tuyo, Martín, gózala Porque la negra quiere pan, porque la negra quiere pan Para su café, para su café, para su café Para su café, para su café Música 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 Música